Hoy es lunes de Maquis y ya me acompaña Itamay Alejandro. Hoy vamos a preparar un rico plato. ¿Cómo estás? Itamay Alejandro, mucho gusto. Pero antes, Poncha, por favor, Javichito, esta bella cocina donde mi querido Itamay se va a dar el lujo también de compartir este platillo delicioso. Te acompañamos en el lugar más mágico, la cocina, donde nace el calor del hogar. Kitchen Center, especialistas en equipamientos de cocina. Mira qué lujo. Y hoy nos acompañan aquí en Juntos en Casa. Alejandro, bienvenido al programa Matsuei Maki. Coméntanos. ¿Qué tal, Javichito? Gracias por la invitación. En este momento voy a preparar un maki que se llama Matsuei Maki. Acá ya tenemos algo preparado que es un sashimi, que es sashimi moriaguase entre pejados y mariscos. Qué rico. Y bueno, sí. Manos a la obra, entonces. Con mucho cariño, por favor. Vamos, Alejandrito. Bueno, ya tengo mi cama de arroz acá extendida. Lo siguiente es poner el nori, que es el alga. Ponemos un poco de queso crema. Qué rico. Lunes de Maki aquí Juntos en Casa. Ahí vamos a repetir la receta. Vamos, Alejandrito. Tú mismo eres. Lo que necesites está en su casa. Esto. Esto. Un poco de conjolí. Mira. Y esto. Un poco de conchas. Qué salsita le estás poniendo ahí. Es una salsa de acechado. Qué rico. Mezclamos un poquito. Sí. ¿Qué mezclas? ¿Qué pescadito es ese? No, estos son conchas de abenico. Ah, conchitas de abenico, perdón. Sí. Ok. Bueno, le echamos. Fácil, rápido. Práctico, ¿no? Para... En la semana, si quieres disfrutarlo, para el fin de semana acá también. Ahí he preparado algunas recetas, mi querido Alejandro. Bueno, pasamos a enrollarlo. Y de ahí también me das el dato de dónde puedo comprar todas estas cosas para prepararlo en casa. Porque aquí, Juntos en Casa, tenemos que dar el dato así preciso. Ah, mira, el toque. Salió. Es un enrolladito, se le llama así, el enrolladito de... Sí, es un maki, ¿no? Un rollo. Un enrollado también se puede llamar. Ponemos la palta por encima. Finamente. Un corte carpaccio, ¿puede ser? Claro. Ahí está. Palta. Exacto. Y el arroz, ¿qué tipo de arroz se recomienda? ¿Algún arroz especial para esto? Bueno, sí, en realidad utilizamos un arroz japonés que se llama Miyako, ¿no? Es un arroz con más cantidad de almidón para que pueda ser un poco más, que adhiera más a los requerimientos, ¿no? Arroz Miyako, dijiste? Sí. Miyako. Como arroz japonés, exacto. Arroz japonés. Ah, mira, qué chévere. Entonces, hacemos los cortes. Vamos a cortar en 10. Y con estilo has mojado ese cuchillito, ¿eh? Ya te tomé foto, ¿eh? También lo voy a hacer yo. Sí, en realidad lo mojamos para que no se pegue el arroz, ¿no? Ahí te salen 4, 10, 12... 10 piezas. 10 piecitas. 10 piecitas. Suele hacer mucho con pulpo también, los salmón veo ahí, langostinos. Sí, en realidad se utilizan todos los productos marinos, ¿no? Todos los frutitos del mar. Sí. Una vez me fui, pues, ¿no? Primera vez que me iba a comer estos maquis y me invitaron esta cosita que está acá. Ah, el WhatsApp. A ver, invítame tu palta, le dije. Y era WhatsApp, ¿no? De lo peor, es algo que sube el arroz de sacar arriba. Así, y no se va nunca, ¿no? Y ahora con el wasabi. A ver, ya tenemos ahí entonces... Listo, un rollito y le pasamos a echar la crema, que es una falsita dulce. ¿Ese es de anguila? Sí. Ah, qué rico. Esta es la dulce, si no me equivoco. Exacto. Qué rico, esa me encanta. Mucha salsa para mí. Y aquí presentamos el... Y así tan fácil y sencillo, ¿no? Nada más, dije, toro. Oye, oye, Pati, ya se acabó el plato. Mira, qué fácil. Pero si me da tiempo, ¿podemos preparar algo más? ¿Puede preparar una chiquita? A ver, por favor, porque siento corto de tiempo. A ver, por favor. Lo que vamos a hacer son unos TNTs de pulpo. TNT de pulpito. Sí, el wasabi. Hacemos unas bolitas de arroz. Ha sido fácil, ya. Necesitamos este arroz japonés, ¿no? Arroz japonés. Arroz japonés, palta, conchitas de abanico. Pero en realidad es un arroz que no solamente... O sea, está cocinado, pero nosotros le ponemos algo que le llamamos el soup, que es una preparación de vinagre con azúcar y sal. Y un alga que se llama kombu para darle el sabor marinado al arroz, ¿no? Excelente. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Dónde podemos probar todo esto? Claro, se encuentran en los dos nuevos locales de La Molina y Miraflores. Estamos en la calle Atahualpa 195. Miraflores. Y en La Molina, en la calle Raúl Ferrero, en la cuadra 13, son la cuadra a la altura del... Frente al... Bueno, en la cuadra 13 de Raúl Ferrero. Ajá. Y esto... Y bueno, los invito a todos a que pasen por ahí. Sí, vamos a ir, sobre todo el viernes, ¿ya? Por favor. Todos los viernes los vamos, son güeriques. Bueno, ellos me encuentran en Miraflores, más que todo, ¿no? Ah, ya, en Atahualpa, entonces. En Atahualpa 195, exacto. Vamos, Alejandro. Y acá mezclamos el wasabi con el pulpo y... La mayonesa, que en realidad es una mayonesa cevichada con juguetiradito. Fiesta me encanta. Me encanta cuando voy... Por favor, tómame foto, porque me voy a sentar ahí en tu local. ¿No? ¿Quién es? Por favor. Vaya, te esperamos, te esperamos. Por favor, voy a ir el fin de semana. Entonces, pasamos a rellenarlo de eso. Rico, me encanta todo lo que tiene que ver con frutos marinos, pescados y mariscos, el arrocito. ¿Ya está? ¿Así es fácil y sencillo? Así es simple. Y acá cerramos con este también, mira. Qué rico. Yo quiero este, pues, Pati. No reñigues. Chicoria, ¿no has traído para invitarme a...? Gracias, ahí está. Mira, qué tremenda presentación. Gracias, Alejandro. Estás en tu casa. Visitaremos también tus locales. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias.